Porque le canta la vida, le canta a este corazón enamorado, desilusionado, traicionado, para ustedes chicas, sin lloraras, desde Pucolucanas, en el escenario de la sombra roja, por dulce ayacuchana, al chiquitacule, y para Dani, canciones. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Decías, decías, decías nada más, decías quererme con vanita, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar, mentiras, todo era falso. Decías quererme con vanita, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar, mentiras, todo era falso. Ay, corazón, decías que tú me querías, decías que tú me amabas, pero todo era mentiras, traicionero. Arriba, 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 mi tierra, gracias al sobrincha, por fin me di cuenta, de tu proceder, de tu cariño, y de lo poco, hombre, que fuiste conmigo. Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Decías quererme con vanita, con puras mentiras, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorar, mentiras, todo era falso. Recortarás sin embargo, los besos que yo te daba, por mentiroso y finito, llorarás toda tu vida. Recortarás sin embargo, los besos que yo te daba, por mentiroso y finito, llorarás toda tu vida. Y con mucho cariño, nuestro saludo, para mi folclor Perú, de la bella y hermosa, Miriam, Miriam, Miriam Grimaldo, ella está bienvenida. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ali chiquita cule! ¡Así nos vamos por las rutas de Lucalas Puccio, arriba Puccio. ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahora! ¡Y los roconceles! ¡Y los rompecorazones! ¡Tres escenarios! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Gamoy, jamoy! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Saboros, sentimientos y talentos! ¡Con Alicia Cule! Para Dani Producciones ¡Vero, vero, va para ti!